reemplazo de vanity reemplazo de lavamanos de baño con complicaciones en esta ocasión estoy haciendo este vídeo puesto que me tocó reemplazar el lavamanos que estaba un poco dañado pues por uno nuevo y uno de los detalles en esta ocasión fue de que el gabinete nuevo está un poquito más profundo que el viejo por lo cual se tuvieron que hacer varias modificaciones o un par de modificaciones para que pudiera quedar y lo que pasa que también tuve que cortar lo que era el plástico para poder meter hacia adentro el gabinete de la pared para que pudiera librar la apertura de la puerta aquí les voy al final les voy a agregar la foto del principio pero más acercado el detalle para que vean aquí como vemos era menos profundo que el otro gabinete así que ahorita les agrego el otra parte y aquí vemos más a detalle por la por lo cual tuve que remover el plástico para que la puerta pudiera abrir y cerrar porque si no de otra manera pues esa media pulgada no iba a permitir que la puerta abriera o se cerrará entonces fue la mayor complicación que me encontré espero que les guste el contenido no olviden suscribirse a mi canal de youtube y seguirme las demás redes sociales